Otro ex jugador de Corsarios como es Luis Solís no pierde el tiempo y desde hace años se ha interesado en impartir sus conocimientos del fútbol a niños y niñas. Es muy importante las bases que obtuvimos en el fútbol en su temporada, eso nos da conocimiento para poder dirigir, manejar equipos y transmitirles la experiencia, es muy importante. Qué bueno que se está dando aquí este esquema de fomentar el deporte varonil, femenil y resalto mucho el esquema de las niñas, que aquí en Campeche es muy bajo la oportunidad que tiene la niña para participar. Consideró que es importante abrir más espacios y clubes para las niñas y enseñarlas apropiadamente con miras a competencias regionales y nacionales. Asimismo dijo que el fútbol aporta mucho al ser humano en su vida personal, como es la formación y disciplina, pues en el deporte y en la sociedad hay reglas que se tienen que respetar, pues si las violan pagarán las consecuencias. Sin embargo, se han topado con papás que no tienen el interés de crear cultura deportiva en sus hijos. A veces son papás que a lo mejor no han hecho deporte, son papás que no han tenido esa educación de saber respetar el trabajo del técnico, el trabajo del árbitro, el trabajo de todo lo que conlleva lo que es el esquema de fútbol. Pero también eso se trabaja al final de cuentas con las pláticas que se haga con el esquema de los papás para concientizarlos y que tomen la cultura necesaria para que dejen trabajar a los niños, a los jóvenes. Al igual que su hermano Manuel, Luis recomendó a los jóvenes a trabajar y disciplinarse para tener buenos resultados en la cancha.